¡Vámonos con el actor Darío Yazbe! Que nos habló de lo que será el concurso nacional para buscar escritores de guiones cinematográficos. Esto es una iniciativa creada por la distribuidora Videocine. Vamos a escucharlo. Videocine en busca de nuevos talentos mexicanos en materia fílmica ha lanzado la convocatoria para el concurso nacional de guión de género cinematográfico. Pensamos que en México hay muchísimo talento y muchas veces ese talento no tiene el acceso a los lugares en donde pueden desarrollarse y en donde su creatividad puede ver finalmente un resultado. Y esta es una oportunidad para que se acerquen. No buscamos solo guionistas, buscamos gente que tenga una idea que valga la pena contarse. En Videocine estamos muy comprometidos con el desarrollo de la industria y creo que este es un paso importante para lograrlo. El actor Darío Yazbe, quien fungió como vocero de esta campaña, exaltó las virtudes de este certamen, el cual busca abarca géneros como comedia romántica, comedia, terror, drama y dramedy. Soy actor, trabajo mucho con guiones, leo muchos guiones. Obviamente como que me despertó una idea de decir sí. Está buenísimo. Yo siempre estoy buscando historias nuevas, siempre estoy buscando voces nuevas y creo que dar un paso de esta forma para dignificar al guionista dentro de la industria es muy importante porque creo que muchas veces no le hemos dado el espacio o no se le da el que debería hacer, que es muy importante. Creo que al final del día el guion es el centro, el corazón del proyecto. Las bases de este concurso se encuentran en el portal sebuscaguionista.com dejando en claro que la propiedad intelectual de cada participante tendrá varios filtros de seguridad. Garantías ellos tienen desde que escriben su guión y van y los registran ante la autoridad de la obra pública. ¿Cómo se llama? El derecho de autor. Entonces eso ya protege a ellos, eso es un guión que ellos pueden mandar a donde sea y no puede haber plagio porque ya están protegidos por las autoridades y de hecho ese es un requisito que nosotros pedimos que metan. Y la posibilidad de hacer la película, no diría que hay un compromiso de hacer la película, pero VideoCine es una empresa que estrena 20 películas al año y que justo estamos haciendo esto también porque necesitamos guiones que valgan la pena. Para Blabla Show, Emanuel irá a la Jópez. Pues estos guiones de películas mexicanas le han dado al clavo porque todos han sido un éxito en taquilla. Sí, Darío es medio hermano de Gael García porque, bueno, Gael, ok, sus padres son Patricia, a ver, el árbol genealógico, Patricia Bernal y José Ángel García y después Patricia se casa con Sergio Yazbek, hermano de Marianita Yazbek y tienen a Darío y a Tamara. Que Tamara, fíjate que también ha actuado, ha hecho pequeñas actuaciones, por ejemplo, después de Lucía y otros trabajos. Bueno, pero... A Darío yo lo vi en la Casa de las Flores, me gustó bastante, me convenció. Pero sí, un peso fuerte con el hermano al lado, ¿eh? Sí, pues es que sí, luego tienes la sombra ahí que, bueno, hay que ahora sí que cosechar frutos propios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!